Cravioto en contra de Subaya, ponía el partido 1 a 0, favorable a Platense frente a Banfield. Glaría igualaba para el equipo local. Al igual que Sanguinetti, en la ciudad de La Plata frente a Gimnasia Grima de Cucuy, va a llegar la revancha de Cravioto. Poniendo el partido 2 a 1. Y después llegará el último y cuarto gol del encuentro en la cancha de Banfield. El goleador del equipo visitante, Tero Di Carlo, pone el partido Platense 2-Banfield 2.